Yo no sé lo que voy a hacer Para echarte de mi pensamiento Esperar, no, no puede ser Solo aumenta más mi sufrimiento Siempre que oigo hablar de ti Digo que no sé, no me interesa Trato de esconder, intento no pensar Eres muy difícil de olvidar Y así no quiero aceptar Yo no puedo dejar de pensar en lo que tuvimos Ya lo ves, no quiero insistir Sé que sabes de mí Y bien sabes lo que vivimos Cuando yo pienso que acabó Todo recomienza de detener Una voz, un modo de mirar Y de nuevo vuelves a mi mente Déjame con mi soledad Y con todos esos tus recuerdos Quiero no pensar Y pienso mucho más Eres muy difícil de olvidar Y así no quiero aceptar Yo no puedo dejar de pensar en lo que tuvimos Ya lo ves, no quiero insistir Sé que sabes de mí Y bien sabes lo que vivimos Y así no quiero aceptar Yo no puedo dejar de pensar en lo que tuvimos Ya lo ves, no quiero insistir Sé que sabes lo que vivimos Y así no quiero aceptar Gracias por ver el video Gracias por ver el video